WONDER Buenas a todos chavales, pues aquí estamos de entrada es variando porque el mando es difícil, como le da la gala a veces y pues nada, os voy a enseñar así rápidamente que estamos, como podéis ver, le doy a buscar partida para que se vea el número, lo veis ahí, 112.063 y el laboratorio ahora es, le doy aquí a empezar partida, pero no la vais a ver porque no la voy a jugar tampoco como podéis ver ya busca 10 jugadores y os explico cómo es el laboratorio el laboratorio es escudo, micro, granada y creo que no hay respuestas de medalla, no hay armas poderosas en los mapas pero bueno, te puedes poner mongolito con el escudo y ahora por ahí ha sido normal, es lo único la gente se va a inflar a hacer trucos en ese tipo de laboratorio y yo supongo que sabéis para lo que lo hacen, para que vea todo, para controlar todo tipo de trucos que se pueden hacer con el escudo y así evitarlos y quitarlos del juego y corregirlos, como el que se halló de la torreta teledirigida como el de ponerse mongolito y como el de muchas más cosas que se hacen con el escudo como meterse fuera de los mapas y infinitas cosas más entonces quieren ver qué tipo de hazañas hace por ahí la gente para ellos poder corregirlas porque al final el laboratorio es lo que es, prueban cosas y bueno, pues yo cuando saquen el de todo granadas pues entonces sí que me pondré las botas y jugaré en él pero el de este de escudo y micro, tengo ya un gameplay grabado, igual grabo otros, lo subo pero ya os digo, es como el de 3 vs 3 con el tesoro, a mí no me entusiasma mucho es bastante cansino, todo el tiempo con el escudo, con la micro, va, un show la verdad es que es un show y bueno, pues nada, ya sabéis, like, favoritos, suscribiros para más vídeos como digo yo siempre chavales, a viciar gracias gracias